Golden Lockout presenta En vivo, desde CenturyLink Center, Omaha, Nebraska Disputándose por primera vez el campeonato mundial de peso superligero De la organización mundial de boxeo Box Internacional Terrence Crawford contra Jerry John 24 de octubre Golden Lockout, te vamos a sentar de golpe por golpe Golden Lockout, te vamos a sentar de golpe por golpe